batalla de leyenda la magia, pala negra, número 3, lingüino, un vestido de gracia y eso solo que digo lo fácil el elemental una carta inútil pero bonita el fósil fósil de cráneo la fusión de fósil la fusión de fósil mirá ese, mirá eso, el C-Verso, exacta formato mirá, checálo mirá, ese otro dragon, fósil son diferentes, pero esos son varios utopía la lámpara, salaman gris, parcela y luego bestia del acción estereo se ocupa harto, en C-T-K, o niega presión no, pero deja separar los secretos de los ocultos soldados de gaste carne segura un numerón un numerón basura y otro elemento ese también en basura se puede ocupar si bueno, mirá, este también se ocupa harto el O-Legend aquí está otro fósil un numerón y aquí está otro fósil el Buster, bonito el Tres Zulers 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 fusión minenseja si si un errón tropológico numero Llamada Nomerón, que linda la carta. 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 Llamada Nomerón, que linda la carta.